Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el primer podcast de este canal de YouTube que vamos a empezar a hacer rodar, aunque ya subimos bastante contenido a través de Instagram y TikTok, donde nos podéis ver. Y vamos a empezar un poquito contando nuestra historia. Yo creo que es una buena opción para empezar a hacer los primeros vídeos, hablar de nosotros, hablar de qué es lo que hemos hecho y así en resumen, para que sepan lo que hacemos ahora mismo. Luego ya vamos a empezar en detalle a contar qué es lo que hemos hecho estos últimos 10 años, porque vamos a hablar desde 2013 hasta 2023, que estamos ahora mismo, que tenemos 25 años, en breve 26. Pero cuéntales un poquito qué hacemos ahora mismo. ¿Quiénes son? Somos los COBO y llevamos más de 5 años dedicándonos al marketing digital. Hemos invertido más de 4 millones de euros para negocios a nivel nacional. Bueno, ahora mismo nos dedicamos al marketing digital. Es un poco lo que resume todo esto, es nuestro global, por así decirlo. Y dentro del marketing digital tenemos varias tareas. Pues el mundo del tráfico, el mundo de los embudos de venta, el mundo de la estrategia, creatividad. Tenemos bastantes clientes y además también generamos o hacemos consultoría, asesorías, mentorías a empresas y a particulares. Pero claro, para llegar hasta aquí, digamos que han pasado bastantes años y hemos tenido que pasar por una serie de procesos. Y si tuviera que moverme al instante número 1 en el cual decimos, venga, vamos a hacer algo. Yo creo que sería el momento en el que nos surge a los dos la idea de, vamos a emprender o queremos ganar dinero. Yo creo que el primer sentimiento es el de quiero ganar dinero, quiero algo más. Antes de empezar a ir a esa parte que va a ser 2013, que vamos a ir cuando teníamos 16 años, lo que quería comentar, bueno, obviamente que no lo hemos presentado como es debido, somos hermanos, somos mellizos, somos de Santander y como he dicho antes, tenemos 25 años y llevamos pues ya casi 10 años en el mundo del emprendimiento, aunque sí que es cierto que unos 6-7 años profesionalizados de verdad y empezando, siempre hemos emprendido juntos, ¿vale? Somos hermanos y socios y ahora mismo, bueno, en esta agencia de marketing que tenemos y varios proyectos abiertos, luego vamos a ir comentando un poquito mejor para que os hagáis una idea, en los 6 años que llevamos en el marketing digital hemos invertido más de 5 millones de euros en publicidad para nuestros clientes y por eso, bueno, pues sabemos un poquito cómo va el mercado, ¿no? O sea, tenemos algo de experiencia. Pero vámonos ya a esa primera parte de nuestra historia, de cómo empezamos en 2013 a tocar el emprendimiento y cuáles son los primeros paus que vivimos para, oye, que os sintáis identificados si tienes 16, 17, 18, 20 años, para que sepas un poquito cómo empezamos nosotros. Cuenta un poquito cómo lo hicimos. Vale, evidentemente nos hemos saltado esa parte de presentación, así que muy importante, Carlos, bien hecho. Pero el primer momento básicamente es el momento en el que decimos quiero ganar dinero, quiero algo más. Y esto yo creo que nos viene un poco de, no sé si conocéis el libro de Padre Rico o Padre Pobre, ¿vale? Ese chaval, ese niño pequeño que tenía a su padre que era pobre, no pobre, sino que tenía pocos recursos, tenía un trabajo normal, quizá pues no podía darle muchos caprichos, ¿vale? Y a la vez tenía un buen amigo que tenía un padre con mucho dinero, ¿vale? Que se podía permitir una barbaridad de cosas, era empresario. Entonces yo creo que lo que le pasa a ese niño es que quiere aprender más cosas de su padre rico, ¿no? A nosotros, corregime caro si me equivoco, nos pasó un poco parecido porque, por ejemplo, nuestro padre tenía un buen trabajo, muy buen trabajo, ¿vale? O sea, la verdad que es un trabajo que hoy en día todo el mundo querría, pero trabajaba por una empresa, digamos que no era autónomo, no era empresa, era empleado, ¿vale? Aunque director, se dedicaba a la banca, pero veíamos que al final pues tenía que ir todos a trabajar, volvía y aunque había dinero, la verdad que no nos quejamos en ese sentido, o sea, muy bien, pero teníamos a nuestro tío por otro lado, ¿vale? Que tenía una empresa. Entonces siempre que íbamos con nuestro tío en el coche, yo tengo siempre ese recuerdo de ir con él en el coche y de repente suena el teléfono, ¿vale? Y con el teléfono siempre había pues conversaciones dentro de lo que es el mundo laboral, ¿vale? Pues de hecho tiene una empresa de autobuses y siempre era, pues mira, tenemos que llevar un autobús a esta zona, perfecto, movía el equipo, movía los conductores, ¿vale? Un poco a toda su empresa. Y a Carlos y a mí siempre nos gustó que estaba de viaje, estaba por ahí donde sea y podía estar trabajando, tenía un equipo que trabajara para él, tenía recursos económicos, entonces siempre Carlos y yo, o me equivoco, hemos querido esa parte, ¿no? En la parte empresarial, en el curso de tiempo. Sí, siempre hemos querido de modelo, esa parte empresarial, porque la teníamos no en casa directamente, sino con nuestro tío, y queríamos buscar eso, ¿no? Y de hecho, como ha dicho Pablo, desde que ya teníamos 15, 16 años, empezamos un poquito a intentar interesarnos por todo el tema del emprendimiento, empezamos a leer algún libro que otro, como sabéis, ¿cuál es el primer libro que lee todo el mundo que quiere emprender? El de Padre Rico, Padre Pobre, pues es el primer libro que nos leímos, y nos hizo muy bien, la verdad que es un libro que si no te lo has leído, te recomiendo 100% que lo leas, y así empezamos a buscar vías para emprender. ¿Y qué es lo primero que hicimos con 16 años? Bueno, antes de ir a eso, me gustaría también incidir un poco más en que la clave está en emprender joven, bajo mi punto de vista, ¿vale? Nosotros empezamos con 16 años, y a todo el mundo que tiene 14, 15, 16, le animo a ello. ¿Por qué? Porque poniendo, volviendo al ejemplo un poco de nuestro padre y nuestro tío, nuestro padre, por ejemplo, tiene una mente muy buena, ¿vale? Para los negocios, es muy inteligente, pero yo creo que le pasa una cosa, y es que empezó a trabajar a los 18 años, directamente en el banco, ¿vale? Entonces, empiezas a trabajar, te casas, tienes hijos muy pronto, ¿y qué pasa? Que entras en la carrera de la rata, muy conocida ya en el mundo del emprendimiento, ¿no? Que es, gano dinero, gasto, porque tengo la hipoteca, tengo los hijos, tengo la casa, gano más dinero, gasto más, gano más dinero, gasto más, ¿vale? Entonces, si tú a los 16 años que no tienes una hipoteca, no tienes tu pareja a la que mantener, no tienes pareja a la que mantener, no, hijos, ¿vale? Familia, no tienes eso, responsabilidades mayores, es el momento ideal para emprender. Entonces, nosotros éramos plenamente conscientes de esto, y con 16 años empezamos el emprendimiento. ¿Cuál fue nuestro primer paso en el mundo del emprendimiento? Pues fue el hecho de vender camisetas, ¿vale? Camisetas de fútbol, incluso de NBA, aunque empezamos por camisetas de fútbol, de equipos como el Real Madrid y el Barça, un poco de toda la liga, de la Premier, de las grandes ligas, de los grandes equipos, y lo que hacíamos era importarlas de Tailandia, ¿vale? Eso es, teníamos un proveedor en Tailandia, empezamos un poquito, bueno, pues esa forma de... ¿Qué hace un chaval de 16 años para ganar dinero, no? Pues tiene opciones a su alrededor, y no son muchas, ¿no? Pues teníamos esa opción a nuestro alrededor, que era poder... Teníamos ese proveedor por parte de nuestro hermano mayor, ¿vale? Que pidió alguna camiseta alguna vez, pues para tener él, y lo vimos en esa parte de negocio y dijimos, oye, ¿y si probamos a vender camisetas a nuestros amigos? Bueno, pues primero empezamos así, vendimos camisetas a nuestros amigos con este proveedor, sacábamos un margen, obviamente, y poco a poco, oye, pues es que la gente quería las camisetas, obviamente una camiseta cuesta oficial mucho dinero, y empezamos a vender, empezamos a vender, obviamente, no es la forma más legal de hacer dinero, de hecho, no se puede, ¿no? No entra dentro de la legalidad el importar réplicas, ¿no? Pero bueno, es así como empezamos hace 10 años, y punto, o sea, cada uno se busca la vida, ¿no? Como puede, no lo quisimos llevar a otro nivel también por eso, ¿no? Pero empezamos así, y de hecho, vendimos miles de camisetas en Santander. Sí, eso voy a decir yo, que al final, no lo quisimos llevar a otro nivel, pero indirectamente lo estábamos llevando a otro nivel. De hecho, nos llegamos a plantear incluso el hecho de hacer una página web, hacer publicidad, que estábamos justo ya en ese momento en el que empezamos a tener conocimientos de aquello, pero nos vino nuestro padre, nos vino, y nos dijo, oye, chavales, ¿sabéis lo que es Hacienda? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Antes de hacer algo muy grande, que sepáis que hay consecuencias que podéis llegar a tener si hacéis este tipo de negocio. ¿Vale? Entonces, para nosotros fue un máster total, ¿vale? Porque fueron nuestras primeras ventas. De hecho, recuerdo que subíamos stories en Instagram, y enseguida la gente nos compraba porque hacíamos buenas ofertas, ¿vale? Buenas creatividades. La verdad que lo trabajamos muy bien. Recuerdo los vídeos pasando las camisetas una tras otra. Con ofertas me refiero a que también hacíamos packs por cantidad, etcétera, etcétera. La verdad que fue un máster. En el sentido, éramos muy jóvenes, y esto es de los 16, si no me equivoco, hasta los 18 años, más o menos. Bueno, en realidad también, aunque ya a partir de los 18 hacíamos más cosas, también hasta los 20 estuvimos pidiendo alguna cosa. Sí, pero fue ya más de forma... Sí, más tranquila. Porque nos surgían, al final de todos esos dos años que estuvimos a tope, pues es que teníamos, de hecho, al día de hoy, a mí me llega alguna vez algún amigo, de esos amigos que son conocidos de tu ciudad, que no quedas con ellos, pero que son conocidos, pues hace nada, hace un mes, oye, ¿cómo? ¿Seguís vendiendo camisetas? Que quiero tal. No, no, ya no, no. Fijaros hasta qué punto llegó, ¿no? Bueno, es increíble. De hecho, me ha pasado a mí, hace un mes y medio o dos, que un chico, yo creo que te lo comenté, me preguntó lo mismo, digo, pues hace ya bastante tiempo, años que no lo hacemos. De hecho, cuando acabamos, pasamos el link a una serie de amigos con los que tenemos mucha confianza, y lo han hecho ellos a partir de ese momento. De hecho, lo hemos comentado, que dentro de ese crecimiento que empezamos a tener, que vendimos mucho, también conseguimos que amigos nuestros, que también querían sacarse dinero, les decíamos, oye, mira, traenos camisetas, y de cada una te damos dos euros. Así. Y claro, empezamos a hacer una red que era una locura aquello. De hecho, teníamos un amigo en Madrid, que la verdad que nos vendía, si lo está viendo, un saludo, pero nos vendía cientos de camisetas en Madrid, ¿no? Y claro, le dábamos dos euros por camiseta. Bueno, así en San Sebastián también vendía unas cuantas. En San Sebastián también, fue una locura, y vendimos miles de camisetas, y eso nos sirvió para varias cosas. Primero, para darte cuenta de que la vida real es la vida real, y que el dinero como este no es tan bonito, porque al final no es legal, ¿no? O sea, importar réplicas y venderlas. Luego, también para esas primeras experiencias de venta. Es que hablábamos con mucha gente, estábamos haciendo cosas, estábamos aprendiendo, estábamos moviéndonos por todos lados, y luego, aparte, el hecho también de, bueno, pues de poder hablar con proveedores, de todas esas cosas, de empezar a gestionar márgenes. Bueno, de hecho, hacíamos una cosa muy importante que hoy en día creo que hay que hacer, que es el hecho de ejercer liderazgo, ¿vale? Porque teníamos equipo, entre comillas, gente que vendía camisetas a cambio de comisión. Por tanto, si tú a una persona, esto al final pasa hoy en día, ¿no? Si tú a una persona le pagas fijo, quizá pierda un poco la motivación. Nosotros teníamos oferta para esas personas, por ejemplo, si vendes 10, X dinero, si vendes más de 10, X más, ¿vale? Si vendes 20, X más todavía subiría el porcentaje. Entonces, eso también es aplicable al día de hoy. Nosotros lo hacíamos indirectamente, sin saber todavía mucho de negocios, a pesar de que leíamos algo y demás, pero un negocio de esos te da un poco máster. Claro, y lo dicho, esto es, pues, de manera seria hasta los 18 años, ¿vale? 18 y pico. De hecho, si veis nuestra casa, tenemos un armario con... 100 y pico. ...casi 200 camisetas de fútbol propias nuestras, porque obviamente también las comprábamos, y somos muy frikis de eso, pero ¿qué pasa? Que llegan los 18 años y empezamos ya, pues, obviamente a seguir queriendo crecer y hacer otras cosas, ¿no? Veíamos muchos tipos de negocios y nos llegan varias cosas. Lo primero, nosotros hemos tocado muchos sectores, por no decir todos, hemos tocado la mayoría. De hecho, ahora cuando estemos hablando, seguro que nos dejamos alguna cosa que hicimos, pero nos llegó, por ejemplo, el trading.